Chance Millonario cayó por tercera vez este año y dejó un nuevo ganador. Un caldense apostó en Manizales y se ganó 1.281 millones. Juega Chance Millonario en los puntos Supergiros y Surred. 200 millones de pesos. Premio mayor para el número 1, 0, 4, 8 de la serie 48. Premio mayor para el número 10. No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.